Continuamos a esta hora de la mañana, saludar a todos quienes se integran, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas, señoras, señor, caballeros, ¿cómo está? Gusto saludarle. Por acá nos llega un saludito, Lalito, supimos que va de candidato a concejal, cuente con nosotros, muchas gracias a los vecinos ahí, por supuesto, de Los Lagos Tres, les mandamos un cordial saludo ahí, por supuesto, a todos quienes iban a las cumbres rancheras, ¿se acuerdan cuando hacíamos las cumbres rancheras ahí en la Cámara de Comercio, en el estadio municipal, el estadio de Chao, ahí hacíamos harto evento ahí para que la gente sepa, no pasara bien los días domingos, ¿cierto? Se entretuviera, se echen de menos a las cumbres rancheras, esperamos que pase todo esto y volvamos a hacer alguna cumbra ranchera para que todos lo pasemos súper, súper, súper bien y nos desestrecemos, así que. Oye, yo le tengo, hay una polémica, hay una polémica por el tema del Ministerio de Educación que hizo un video que le costó más de 300 millones de pesos, ¡oh, qué increíble! Hoy en día sabemos que la tecnología está casi al alcance de todo bolsillo y vemos que se invirtieron una cantidad de dinero, pero impresionante con esto, entonces, está dividida la opinión, ¿cierto? Pero son 300 millones de pesos que gastó el Ministerio de Educación en este spot que algunos alcanzamos a ver un poco porque lo cambiaron porque lo encontraron muy fondo. Bueno, en realidad, tiene que verlo, búsquelo en YouTube, ahí el comercial de la invitación que hace el Ministerio de Educación para ir a volver a clase, no sé cómo, ahí nos deja su opinión después en nuestro Facebook. Recuerde seguirnos en Facebook, ahí está el Facebook de Lalo Catalán para que nos busque también en YouTube, en nuestro canal, le dé me gusta y comparta este video. Oye, ¿quiere ganar dinero compartiendo algunos videos? Se comunica con nosotros al 569-930-53920. Usted que está haciendo nada en la casa y quiere hacer algo con su dedo, con su mano ahí para poder trabajar desde el celular, desde el computador, oiga, comuníquese con nosotros y le damos la posibilidad de que gane un dinero extra que nunca está de más, así que solamente compartiendo alguna que otra información y video, así que se comunica con nosotros. Seguimos con más canciones en Despertando con Rancheras.